Noticiero Ciudadano. Presidente de la República, Lenin Moreno, posesionó al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ecuador define la agenda de cooperación que propondrá a la ONU para la lucha contra la corrupción. Cenecit abre nueva fase de postulación para institutos técnicos y tecnológicos. Y en lo internacional, Temer ante una nueva amenaza. Juicio en la Corte Electoral. Amigos, amigas, televidentes, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano de este lunes 5 de junio. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. La mañana de este lunes, el presidente de la República, Lenin Moreno, posesionó al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, al que fueron invitadas oficial y públicamente 13 personas. Este frente trabajará en políticas y acciones de prevención de la corrupción en los sectores público y privado. Al mediodía de este lunes 5 de junio, el presidente de la República, Lenin Moreno, posesionó mediante decreto a los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Este frente está integrado por Javier Zavala Egas, Carlos Rabascal, Tatiana Hidrobo, Larisa Marangoni, Pablo Dávila, Pablo Banegas, además de los ministros Rosana Alvarado, María Fernanda Espinosa y Andrés Mideros. Convoco por esto a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana a que participen en la construcción y ejecución de una estrategia nacional de transparencia y lucha contra la corrupción. Porque la corrupción termina afectándonos a todos en la vida diaria, en los servicios públicos, en la gestión del sector privado. Por eso, por eso he creado el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Según Pablo Dávila, la intención del Frente es agrupar a nuevas personas que están dispuestas a hacer una lucha frontal y directa contra la corrupción. La ciudadanía debe entender que necesitamos una lucha sistemática contra la corrupción. Eso quiere decir que todos los estamentos debemos estar vigilantes al máximo posible de que la administración y el manejo de los fondos públicos haya sido hecho y se haga en el futuro con la mayor transparencia posible independientemente de quienes sean las personas y los cargos que ocupen en la administración pública. Por su parte, Carlos Rabascal recalcó que es importante que el sector público y privado trabajen conjuntamente para erradicar el problema. Aquí estamos todos, porque este es un tema y una epidemia que ha caído en Latinoamérica, en el mundo y también en el Ecuador. Por tanto, todos tenemos que comprometernos en la lucha contra la corrupción. Sector público, sector privado es la sociedad civil, los gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno central y los distintos actores que forman parte de la institucionalidad del derecho de la función judicial. El Frente de Transparencia exhortará a las autoridades judiciales y de control sobre el juzgamiento y sanción contra los implicados en corrupción en el marco del debido proceso. Asimismo, se encargará de emitir las respectivas recomendaciones para fortalecer el ordenamiento jurídico y establecerá mecanismos de educación en valores en todos los niveles. En la carta de invitación realizada a las 13 personas para que integren este frente, el primer mandatario señala que este organismo contará con el asesoramiento permanente de las agencias y organismos del sistema de las Naciones Unidas en el marco de la Convención de la ONU contra la Corrupción. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en este mismo tema, Ecuador define la agenda de cooperación que propondrá ante la Organización de Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernández Pinoza, se reunirá con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York, para proponer una agenda de cooperación para la lucha contra la corrupción. Esta propuesta busca la cooperación de este organismo en tres ámbitos. Diseño de mecanismos de prevención y educación para evitar la corrupción. Diseño y elaboración de indicadores para fortalecer los mecanismos de prevención. Que pueden ser utilizados en cualquier país e intercambio de experiencias de mejores prácticas. En declaraciones, la jefa de la diplomacia ecuatoriana destacó que Ecuador, al ser parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción desde el año 2005, tiene la posibilidad de acceder a mecanismos de cooperación. El Ecuador internacionalmente es conocido como uno de los países que mejor ha cumplido los mandatos de esta convención. Ahora de lo que se trata es de aprovechar que somos un país miembro del sistema de la ONU y también parte de la convención para concretar mecanismos de cooperación. Básicamente sobre prevención de la corrupción, sobre sistemas de educación en valores, sobre mecanismos de prevención. Hace más de una década el país implementó normativas y mecanismos institucionales para fortalecer la lucha contra la corrupción. Entre ellos la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, COIP, la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la aprobación de la consulta popular sobre paraísos fiscales y la declaración de los ministros de gobierno del presidente Moreno de no tener dinero en paraísos fiscales. El Ecuador ha desarrollado ya una serie de medidas contra la corrupción. Hemos desplegado una serie de acciones y casos emblemáticos que han sido denunciados ya por el gobierno nacional como el conocido caso de Petroecuador. Espinosa agregó que luego de que se establezcan los acuerdos con la ONU, el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción podrá participar en el seguimiento de este proceso. Cuando se establezcan los acuerdos con las Naciones Unidas, ya formalizaremos el acuerdo de cooperación con las Naciones Unidas, con la Secretaría de la Convención y por el seguimiento de estos acuerdos también podrá participar los miembros que conforman el Frente. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrado por 13 representantes de la sociedad civil y el gobierno, tendrá como propósito constituir un espacio con la sociedad civil y el Estado para definir las políticas y acciones de prevención de la corrupción en los sectores público y privado. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, señaló que el bloque de Alianza País y sus aliados en el legislativo resolvieron varias acciones referentes a las investigaciones por el caso Odebrecht. Serrano manifestó que el movimiento oficialista condena públicamente el accionar de dicha empresa y sus prácticas ilícitas en distintas partes del mundo. Entre las acciones tomadas es el llamamiento a juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, que se encuentra investigado por la trama de corrupción de la constructora brasileña. Los bloques legislativos del movimiento Alianza País y sus aliados resolvemos tomar las siguientes acciones concretas. Llamar a juicio político al Contralor General del Estado, convocar de manera inmediata al Fiscal General del Estado ante la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea Nacional a fin de que informe el Estado de situación. De esta investigación y demandar su presencia periódica para que dé a conocer los avances de la misma. Delegar al Consejo de Administración de la Legislatura la creación de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso ante las autoridades competentes de esos países. Demandar de la Fiscalía General de la Nación la celeridad en las investigaciones iniciadas y la apertura de los procesos contra los directivos y representantes implicados de estos actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Y además exigimos la expulsión definitiva e inmediata del país de esta empresa corrupta y corruptora. Ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos ecuatorianos ecuatorianas estos bloques de aquí reunidos como asambleístas nacionales no claudicaremos en el combate a la corrupción. Tampoco claudicaremos en la lucha contra la impunidad y por supuesto trabajaremos todos los días en el fortalecimiento de una gestión pública transparente, ética y responsable. Este es nuestro compromiso. Caiga quien caiga. Por su parte la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Doris Solís, aseguró que el legislativo actuará en base a la información y no a los prejuicios ni a la opinión publicada para llegar al fondo del caso Odebrecht. La fiscalía es quien da las pruebas para iniciar acciones. La asamblea tampoco es la función judicial. Tenemos que ubicar claramente las responsabilidades. La responsabilidad de la asamblea es la fiscalización política y es lo que vamos a hacer a quienes ya de manera expresa y de manera fundamentada están con responsabilidades. El señor Contralor sigue siendo Contralor, está en una licencia y yo creo que tendrá que dar la cara al país precisamente para explicar frente a la acción que le corresponde a la asamblea que es el juicio político. Decidido firmemente por parte de nuestro bloque y lo llevaremos al pleno, así como del bloque de aliados, el iniciar el juicio político en el caso del Contralor donde se tienen claras evidencias de una lamentable, deplorable participación en hechos de corrupción, algo que conmueve al país al ser la primera autoridad de control y pedir al señor fiscal que pueda comparecer precisamente para dentro de la Comisión de Fiscalización, que es la comisión especializada para el tema, dar toda la información. Es en base a la información, no a los prejuicios, no a la opinión publicada, no a lo que quiera decir la oposición sin fundamento que tiene que proceder una función seria como es la Asamblea Nacional y lo vamos a hacer con toda firmeza, tanto el presidente Moreno como el presidente Glass y creo que toda la sociedad ecuatoriana y ese es nuestro compromiso, planteamos ir al fondo del asunto, ir en base a la información y a los fundamentos actuando con pie firme contra la corrupción. Cambiamos de tema. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, participó en un conversatorio con los medios de comunicación en donde abordó el panorama económico actual del país. El gobierno marcará las políticas, pero se dará todos los incentivos que se requieran para que sea el sector privado ahora el que empuje a la economía. Y evidentemente con ese impulso que generará empleo, generará producción, también se van a generar más oportunidades para todos, en especial para los más pobres. El Ecuador tiene una necesidad de consolidar un cambio estructural progresivo, que aumente la incorporación de conocimiento en la producción, es decir, vamos a apuntar a ir generando mayor producción con valor agregado, que se exporte. A través de impulsar productividad y competitividad, como les decía, garantizando la inclusión social, que eso apunta precisamente al esfuerzo fundamental. El objetivo es siempre el de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. El dinero electrónico fue concebido precisamente desde esa perspectiva, es decir, generar un medio de pago alternativo que pueda ser de uso masivo para reducir las presiones sobre la demanda de dinero en efectivo. Por determinadas circunstancias, al dinero electrónico se le generó un halo de negatividad en el sentido de que podría utilizarse como un mecanismo para generar una segunda moneda, una doble circulación, etc. Lo que le puedo decir al respecto, que es algo en lo que nosotros tenemos claridad absoluta, es que el dinero electrónico, el mecanismo de cómo operar el dinero electrónico, se lo ha definido y se lo mantendrá en el sentido de que nunca podrá utilizarse como una segunda moneda. Inclusive, le puedo adelantar que estamos en conversaciones con varios actores del sistema financiero privado, porque no se ha descartado la posibilidad de que también pueda manejarse desde el sector privado con las seguridades del caso, precisamente para que nunca pueda ser utilizado como un mecanismo que genere otra moneda. Nuestra consigna acá es fortalecer la dolarización y solamente será el dólar de los Estados Unidos, la moneda de curso legal en el Ecuador. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos para contarles sobre la nueva fase de postulación para institutos técnicos y tecnológicos que abrió la Ceneci. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Tu plan siempre es crecer. Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua que es el quichua. Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas. El bordado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición en Zuleta. Angochowa es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar a internet. Tengo ocho años funcionando el internet. Nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes. Como negocio teníamos que ir a otro nivel. Necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología. El internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente. Y hoy Angochowa está en comunicación. Hemos podido seguir los estudios, igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general. Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó. Desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteo en Facebook. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Desde 1972, el 5 de junio de cada año, se conmemora el Día Mundial del Ambiente con el objetivo de despertar la conciencia sobre el cuidado y manejo de nuestros recursos naturales y motivar a los ciudadanos a enfrentar las amenazas que afrontan los ecosistemas. El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio desde 1972, es el espacio ideal para promover acciones en favor de la naturaleza. En este marco se realizan campañas a nivel mundial para mejorar la conciencia, la conducta y la responsabilidad de los individuos, de las empresas y de los colectivos sociales en cuanto a la conservación y a la mejora del medio ambiente. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC de Ecuador indica que 1.8 millones de hogares del país clasifican sus residuos. El 34.8% de esos hogares principalmente clasifican el plástico, seguidos de 25.6% de familias que reciclan residuos orgánicos, 24.53% papel y cartón y 15.10% de hogares clasifican el vidrio. Esto según datos publicados por la agencia Andes. El INEC informó que en 6 años el porcentaje de hogares que clasifican sus residuos creció 16.3%, pasando de 25.16% en 2010 al 41.46% en 2016. La ciudad ecuatoriana que más recicla es Cuenca, con el 50.72% de los hogares que realizan esta actividad. Mientras que en Machala, solo el 27.17% de hogares lo hace. En el país existen varias asociaciones que se dedican a esta actividad, atenuando el impacto ambiental que podrían generar los residuos sólidos en Ecuador, recuperando anualmente alrededor de 122.500 toneladas de residuos sólidos. El reciclaje es importante para disminuir la cantidad de desechos. Y alargar la vida de los reglinos sanitarios. Somos las manos que limpian al mundo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y este 31 de mayo fue el último día que regía el incremento temporal de dos puntos del impuesto al valor agregado IVA. Los comerciantes y la ciudadanía muestran gran expectativa por la reducción de precios en varios productos. Desde este 1 de junio, el impuesto sobre el valor agregado IVA retornó a su tasa habitual del 12%, esto luego de su incremento temporal de dos puntos, para captar recursos que fueron destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Esta medida, adoptada a través de la Ley de Solidaridad, tuvo vigencia a nivel nacional, con excepción de las provincias de Manaví y Esmeraldas. De acuerdo al SRI, se reporta una recaudación aproximada de 681 millones de dólares. Para Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas, esta reducción permitirá una mejor demanda de productos y servicios. Ahora, impacto en el comercio en grande, un auto si impactaba 2%, un auto de alrededor de 30 mil dólares, ya impactaba el 2%, ¿no es cierto? Pero obviamente, lo que nosotros creemos es que va a haber una mejor demanda de productos y de servicios. Los precios de los productos retornaron a los valores que tenían antes de la aplicación. Este es el caso de la fábrica Casa Linda, que se dedica a la elaboración y venta de productos para el hogar, como sábanas, cojines y edredones. Es así que una sábana de 144 hilos se vendía con el 14% del IVA a 41 dólares con 33 centavos. Ahora su precio es de 40 dólares con 60 centavos. Lo mismo sucede con los cobertores de dos plazas, cuyo costo era de 65 dólares con 85 centavos con el 14%. Ahora se lo puede adquirir a 64 dólares con 69 centavos. Mucho mejor porque ya comenzó un poquito más de afluencia aquí en el trabajo y hay más ventas. Entre la ciudadanía existe expectativa, pues se sentirá mayor capacidad de compra. Es un bien para todo, es una reducción que sí lo vale realmente. Los beneficiarios, los clientes, van a poder disponer de un valor equivalente al 2%. Igual los consumidores, porque tendrán un menor valor que pagar. Para los comerciantes de bienes que adquirieron sus productos con el 14% hasta el 31 de mayo, deberán venderlos con tarifa del 12%. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con la finalidad de brindar más oportunidades para que los jóvenes tengan la posibilidad de vincularse a la educación superior, CENESID apertura una nueva fase de postulación para institutos técnicos y tecnológicos. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID aperturó una nueva fase de postulación para acceder a los cupos disponibles en los institutos técnicos y tecnológicos de todo el país. Hasta este 5 de junio, los estudiantes que rindieron el examen bachiller o poseen un puntaje vigente podrán postular hasta en 5 opciones de carrera en www.institutospublicos.es. Para aceptar el cupo, los aspirantes deberán ingresar a esta página del 6 al 9 de junio, plazo en el que se publicarán los resultados e inmediatamente tendrán que contactarse con el instituto respectivo para realizar el proceso de matriculación extraordinaria. La oferta académica de los institutos es amplia e incluye carreras como metalmecánica, agropecuaria, desarrollo infantil, diseño de modas, producción textil y calzado. Para conocer la oferta completa, la ciudadanía puede ingresar a la página www.institutospublicos.es. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y quienes deseen visitar las iglesias y museos de la capital de forma profunda, ahora se cuenta con un nuevo insumo de viaje. Se trata de la guía de turismo llamada Camino Turístico, Arte y Fe. Para fortalecer las actividades turísticas en iglesias y museos de la ciudad de Quito, el Ministerio de Turismo editó la guía denominada Camino Quiteño, Arte y Fe, en el cual se recogen 10 iglesias y museos de la capital. En total son 60 iglesias, capillas, monasterios, conventos y salas capitulares que tiene Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta cantidad de edificaciones ha hecho que la capital sea reconocida como el Claustro de América. En la guía se resalta el valor histórico, artístico y arquitectónico de varias iglesias y sirve como apoyo para recorridos de los turistas. Las iglesias-museos detalladas en este insumo son La Basílica del Voto Nacional La Catedral Metropolitana de Quito Santuario de Huápulo, Museo Fray Antonio Rodríguez Iglesia de la Compañía de Jesús Convento de San Agustín, Museo Miguel de Santiago Iglesia San Diego, Museo Padre Almeida Convento de San Antonio de Guzmán, Museo Fray Pedro Bedón Convento de San Francisco, Museo Fran Pedro Gossial Monasterio Museo del Carmen Alto y Monasterio Museo de Santa Catalina En Quito el turismo religioso se ha desarrollado como parte vital de su historia Desde su fundación se instauraron diversas órdenes religiosas que constituyeron sus templos, conventos y monasterios convirtiéndose en actores importantes en el orden religioso el desarrollo arquitectónico, artístico y cultural de la ciudad Durante el periodo colonial el esplendor del arte en la pintura y escultura en iglesias, conventos y monasterios dio origen a la famosa escuela quiteña donde se desarrollaron técnicas únicas como el encarnado que consistía en dar un color natural mate o brillante al rostro de una escultura Usted puede acceder a la versión digital de esta guía ingresando a la página del Ministerio de Turismo Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Y aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros Ya regresamos con las noticias internacionales Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Lao Tse un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud Un día Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría Así fue como escribió el libro Tao Te Ching que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ellas Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas Tú eres quien hace la diferencia La seguridad del peatón es lo más importante Elijamos siempre el camino del respeto Fin de Espacio Promocional Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional El presidente de Brasil, Michel Temer, enfrenta una nueva amenaza Un juicio en la Corte Electoral por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña de 2014 El Tribunal Superior Electoral deliberará entre el martes y el jueves sobre una denuncia que cuestiona la campaña en la cual resultó reelecta la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer El mandatario asumió el poder el año pasado luego de que Rousseff fuera destituida por el Congreso El proceso, que hasta hace poco parecía condenado al fracaso, cobró relevancia tras la divulgación de una grabación en la que se escucha al mandatario conversar con un empresario sobre la supuesta compra del silencio de un exdiputado preso y acerca del pago de soborno a fiscales Si la Corte decide anular la elección, deberá definir igualmente si Temer, de 76 años, debe dejar de inmediato el poder o si puede seguir en el Palacio de Planalto hasta que se agoten las instancias de apelación Una eventualidad que extendería el desenlace por varias semanas Si Temer cae, le corresponderá al Congreso, también plagado de sospechas de corrupción elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018 La investigación del ataque islamista del sábado en Londres ha llevado a la detención de 12 personas Tras la atribución del llamado Estado Islámico, las autoridades tratan de establecer las conexiones de los tres terroristas muertos La policía registró el domingo varios domicilios en el barrio de Barking, en el este de Londres Un español de 39 años, Ignacio Echevarría, ha desaparecido tras el ataque en el puente de Londres Lo que estamos viendo en términos generales es, en primer lugar, algunos ataques con pocos medios contra blancos de fácil acceso También estamos viendo gente que parece muy voluble y que tal vez, incluso de comportarse con normalidad, pasa a planear y a hacer un ataque en muy poco tiempo La mayor parte con un enfoque local, aunque haya dimensiones internacionales Todo ocurrió en menos de ocho minutos en la noche del sábado Tres hombres en una furgoneta atropellaron a los peatones que pudieron en el puente de Londres Se bajaron de la furgoneta y apuñalaron en el mercado de Biurug a quienes se encontraron paseando La gente se refugió en bares y la policía les pidió que se agacharan Minutos después, la policía disparó y mató a los tres terroristas Ocho personas murieron este lunes y nueve resultaron heridas a causa de una gran explosión en una planta petroquímica del este de China Según medios locales, la explosión tuvo lugar a primera hora de la madrugada del lunes En las instalaciones de la compañía petroquímica Lingyinyu, en la ciudad de Lingyi, provincia oriental de Sandong El siniestro, que estuvo acompañado de un violento incendio, ocurrió en un depósito de gas líquido de la factoría Más de 900 bomberos en 170 vehículos fueron movilizados para combatir las llamas Y se evacuó a las fábricas cercanas y a los habitantes de los pueblos próximos El director de la fábrica siniestrada ha sido detenido por la policía como medida cautelar Mientras se desarrolla una investigación sobre las causas de la explosión Los incidentes en las instalaciones industriales chinas son relativamente frecuentes Debido a los bajos estándares de seguridad y la falta de supervisión y control oficial Música que busca convertir muros en melodías Artistas alemanes y mexicanos ofrecieron un concierto al lado de la frontera de Tijuana con Estados Unidos Para rechazar el muro que Washington propone construir Muros no funcionan, nunca han funcionado No lo hemos vivido en la copia en Alemania durante casi 30 años Mientras de un lado algunos estadounidenses protestaban por el evento En el otro utilizaban el enrejado metálico para hacer música Me da náuseas pensar que hay compatriotas míos en el otro lado protestando El espectáculo se iba a realizar en ambos lados de la frontera Pero Estados Unidos negó el permiso para llevar a cabo el evento en su territorio Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de su noticiero ciudadano Me despido deseándoles que tengan una excelente noche Hasta pronto ¡Gracias!